que se limitó la operación a la simple transferencia de recursos económicos a diversos proveedores que hacían, te decían hoy productor, tu asociación vas a recibir una cantidad de recursos firmale que vas a recibir el dinero, la empresa tal te lo va a entregar y resulta que el recurso se enviaba a la empresa y hasta ahí era y el productor vueltas y vueltas y vueltas y nunca recibió y la empresa que son empresas fantasmas es la que regresaba el dinero a los servidores públicos y se la repartía y eso era lo que sí, ahorita nosotros tenemos ya una denuncia preparada por los primeros 160 millones de pesos de aquí en la Senada probablemente se incrementa hasta 600 millones de pesos por la ayuda de recursos ese dinero lo hacían para los productores y se lo llevaron